Soy Georgina es el reality de Netflix sobre la vida de Georgina Rodríguez, la novia del futbolista Cristiano Ronaldo, quien pasó de ser una vendedora de la tienda Gucci a convertirse en la mujer con una de las fortunas más grandes del mundo. Pero más allá de ver en dicho reality cómo vive su día a día entre prendas de marca, carros carísimos, viajes en yate y aviones privados, hay muchas interrogantes sobre otros aspectos más íntimos en el entorno de Georgina, así que en este video te contaremos a detalle sobre todo lo que no se mostró en su serie. Uno de los detalles que el público descubre acerca de la amada de CR7 es cómo se muestra segura de quién es y de la humildad que mantiene a pesar de todas sus riquezas, actitud que habría enamorado a Cristiano Ronaldo en el año 2016, cuando Georgina solo tenía 22 años y el futbolista 31. Y es que como él mismo lo cuenta, en las pocas apariciones que tiene dentro de la serie, quedó prendado no solo de la belleza de Georgina, sino de las coincidencias de vida que había entre ellos. Estoy súper, súper, súper contento y sabiendo que ella es la persona ideal para dar un crecimiento bueno a nuestros hijos y ser la persona adecuada para darles educación, amor, cariño. Sin embargo, a pesar de las palabras de amor de CR7, lo que nos preguntamos todos es ¿y la joda para cuándo? Y es que según una revista italiana, la pareja llevó a cabo una ceremonia secreta en Marruecos en el año 2019, donde supuestamente Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se habrían dado el sí que los uniría como esposos para toda la vida. Hasta se dijo que el boxeador Bad Harí, quien es muy amigo de CR7, habría organizado el matrimonio. Pero resulta que todo ello fueron simples especulaciones, pues tanto Georgina como Ronaldo desmintieron planes de boda por el momento. Diego, la verdad, tampoco creo que cambie mucho nuestra situación porque me siento muy amada. Tengo lo más importante con Cristiano, que son nuestros maravillosos hijos y el amor de él que tengo todos los días. Que puede ser un año, como puede ser en seis meses, como puede ser un mes. Estoy seguro mil por ciento que eso pasará. Durante la serie, se ve cómo Georgina Rodríguez dedica su tiempo a sus hijos, a su familia, amigos y a ayudar a otras personas, menos a su hermana por parte de padre, Patricia Rodríguez, quien se presentó en un programa de espectáculos español para contar que Georgina, aunque afirma tener una actitud muy solidaria, no lo es para nada con sus sobrinos de sangre, pues según Patricia, le pidió a la pareja de CR7 que le ayude con el pago del colegio de sus hijos, sin embargo, no tuvo respuestas de su media hermana. Soy madre, estoy trabajando en un restaurante, gano 600 euros y yo a ella no le hago la responsabilidad, pero sí, tengo tres hijos y sí, tengo mis problemas y ella tan solidaria, tan de esto que es con los niños, ¿por qué con sus sobrinos no es? Tal como lo mencionamos, Cristiano Ronaldo confesó haberse enamorado de Georgina por las coincidencias de vida que había entre ellos. Y esto incluye los malos momentos que ambos pasaron durante su infancia. Y es que en el caso de Georgina, cuando era solo apenas una niña, su padre fue encerrado en prisión a causa de actos ilícitos, algo que su media hermana Patricia Rodríguez sacó a flote durante la entrevista en la pantalla chica. Por otro lado, durante los seis capítulos de Surreality en Netflix, pudimos notar que la madre de Cristiano Ronaldo no hace aparición alguna, lo que llamó la atención de los espectadores, pues muchos opinaron que la suegra de Georgina debería ser considerada en la serie. Sin embargo, los rumores sobre la relación nuera y suegra no tardaron en saltar en redes sociales. Teorías como que Doña María Dolores, madre de CR7, se refiere poco a Georgina cuando da entrevistas o que el motivo por el cual la pareja no se casa aún. Es porque Doña María Dolores estaría en contra de esa idea si han esparcido entre los internautas. Sin embargo, parece que dichas especulaciones son solo ello, pues en fotografías se ve a Georgina, Cristiano y la madre del futbolista disfrutando de momentos en familia. Y además, la misma Doña María Dolores ha declarado que Georgina es una buena chica y un gran apoyo para su hijo. Cuéntenos, tromes, ¿sabían ustedes sobre todos estos trapillos en la vida de Georgina Rodríguez? ¿Ya tuvieron la oportunidad de ver su serie? Si es así, déjenos sus comentarios.